Hola, hola, hola. Me llamo Wade Matthews. Hoy jueves es el 13 de septiembre. El tiempo hoy es hace sol. No te olvides gafas del sol. La temperatura alta es 88 y baja 67. Mañana hace mucho sol. Alta 80 y 9 y baja 67. Adiós y feliz jueves. Regresamos las noticias.